Recurriendo la zona de Chapultepec, lo que es el bosque, justo a la salida del zoológico de Chapultepec se encuentra un carrusel. Tenía mucho que no veía un carrusel de este tipo. Fíjense, los muestro. 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 desde regreso, creo que no es por aquí ya menos algo cuidado, cuidado para allá va para la entrada para allá, no, para allá es para entrar para allá desde muy niño me encantaban estas atracciones me metí a casas de miedo, laberinto yo voy atrás de ti para allá por aquí ya pasamos le dimos la vuelta en Úhule ¿no? ¿por acá no? no, no, no estamos atrapados estamos atrapados aquí es importante andar con las manos bien estiradas es para que no se den un trancazo de repente si con un vidrio ¿que hay algo? no ahora, a ver, pues salí no me lo van a creer pero un ratote ya encontré la salida en Chapultepec además del castillo del zoológico hay varias atracciones muchas atracciones muy padres y divertidas además de los monumentos tenemos un carrusel un laberinto de cristal una casa de espejos mitos y leyendas y tirulesas incluso entonces vengan amigos conozcan Chapultepec dense una oportunidad de conocer este gran pulmón de la Ciudad de México nos vemos en el siguiente video bye chau